Hace unos momentos ha finalizado en la sede de la calle Sevilla, de Juntos por Utrera, la asamblea en la que se ha elegido la candidatura para las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019. Francisco Jiménez, candidato a la alcaldía, ¿qué balance puede hacer de esta asamblea, qué resultado ha sido y cuál es esa candidatura? Bueno, pues el balance es muy positivo. Si habéis tenido la oportunidad, habéis comprobado que hemos tenido, como siempre, la sede desbordada y el resultado, bueno, se ha aprobado por una enorme mayoría de 68 militantes que han podido votar, pues ha habido 65 sí y solamente ha habido un voto en contra y dos abstenciones, por lo tanto ha sido una mayoría aplastante a favor de lo que es la lista que había propuesto, una lista que yo creo que viene a darle respuesta a lo que es, de alguna manera, estos cuatro años de dejadez de lo que ha sido el gobierno municipal del Partido Socialista e Izquierda Unida con respecto a la ciudad de Utrera. Hay mucha ilusión y por eso, pues, afortunadamente, la lista que hemos presentado, que tiene profesionales, que tiene amas de casa, que tiene jóvenes, que tiene profesores, tiene prácticamente de todos los ámbitos, creo que es una muy buena lista para poder volver a ganar las elecciones en Utrera. ¿Y cuáles son esas personas que le van a acompañar usted como candidato a la alcaldía? Bueno, supongo que ya tendréis el listado completo, pero en segundo lugar me acompaña Juan Alberto Gallardo, que es un arquitecto, porque, como he estado explicando en la Asamblea, uno de los objetivos de esta candidatura es la reactivación económica de Utrera. Por lo tanto, he buscado a profesionales y profesionales relacionados con el mundo empresarial. En segundo lugar, como digo, Juan Alberto Gallardo. En tercer lugar, es la portavoz actualmente del Partido Andalucista, Carmela López. En siguiente posición está Consolación Navarro. En quinto lugar, también es otro empresario, un joven empresario del mundo de la informática, José Luis Sousa. Después, en sexto lugar, está Francisco Arjona. En séptimo lugar está Juan Antonio Plata, que es empleado de banca. En octavo lugar es una chica joven, Verónica, que, bueno, que es un miembro de Juntos por Utrera y que ahora va a tener la oportunidad de estar, como digo, en el puesto número ocho. En el número nueve es otro de los miembros que actualmente forman parte de la lista del Partido Andalucista. En el número diez, un joven deportista, Quique Carreño. En el número once está Méndez, José María Mente. En el número nueve, que antes se me había olvidado, está Rocío. En el número, vamos por el número, he dicho, once. En el número doce es una mujer que viene, de alguna manera, a lo que es la parte de los colegios y de las AMPA, Ana. En el número trece es un joven estudiante y también que trabaja en la hostelería, Jesús. En el número catorce viene Monse Reixat, que tuvo una autoescuela. Y en el número quince, pues viene un profesor de física que trabaja en un instituto de los palacios y que ha tenido varios premios de robótica a nivel nacional. Después vienen los siguientes puestos, son las personas que van a representar a Juntos por Utrera en la hospedanía. Y ya finalizamos, bueno, pues el último puesto lo ocupa María Dolores Pascual. Y dentro de ese grupo, pues llevo a la presidenta de la barriada de Madres Carmelitas, a otra persona que también está muy relacionada con la Asociación de Vecinos del Carmen, la nueva barriada del Carmen, a Ignacio, que estuvo de presidente en el área del Mayor. Y bueno, yo creo que, si me dejo alguien en el tintero, que lógicamente son veinticinco personas, que podemos hablar de ellas en cualquier otro momento. ¿Cómo define esta candidatura y qué objetivos son los que tienen? Bueno, en esta candidatura, la lista electoral la forman veinticinco personas. De las veinticinco personas, hay quince que nunca antes han estado en política. Yo creo que la renovación, por llamarle de alguna manera, es considerable. Yo en la Asamblea no quiero perder la oportunidad. He agradecido y he reconocido el trabajo de otras personas que han estado acompañándome cuando yo he estado como alcalde y que en esta ocasión, pues ni siquiera vienen en lo que es la lista electoral, como son Francisco Serrano, como es José Antonio López León o como es, por ejemplo, Maricarmen Rojas o José Ramón del Valle. Ellos no vienen en la candidatura y yo quería aprovechar para darle ese agradecimiento y ese reconocimiento. A lo que comentaba con anterioridad, en esta lista se abre totalmente a lo que es el ámbito de Utrera en todos los sectores. Hay quince personas, como decía anteriormente, que es la primera vez que vienen en una candidatura electoral. Objetivo, el objetivo es la reactivación económica de Utrera. El objetivo, aprobar el plan general que pueda dar oportunidades a la instalación y creación de empresas en nuestra ciudad para combatir el problema número uno, que es el del empleo. ¿El programa electoral cuándo lo va a definir? ¿Cuándo se va a presentar? Porque la candidatura ya tiene fecha de presentación. La candidatura se va a presentar, en efecto, el viernes 22 y, lógicamente, en la presentación de la candidatura ya tendremos ocasión de hablar y de exponer las grandes líneas de lo que es el programa electoral. Luego, yo creo que ahora mismo el objetivo, después de aprobar lo que ha sido la lista, va a ser la presentación de la candidatura y ahí sí que ya voy a lanzar lo que van a ser las grandes líneas maestras del programa electoral de Juntos por Utrera. ¿Cuál sería el primer mensaje que puede lanzar hoy a los electores, ya con la candidatura cerrada y completa? Pues que nos presentamos a las elecciones con la intención de ganar. Nos presentamos a las elecciones con la intención de pasar páginas a estos cuatro años realmente de despilfarro y de verlas venir, que ha representado el gobierno de José María Villalobo del PSOE Izquierda Unida. ¿Alguna cosa más que añadir para fin? Pues que ojalá que la ciudadanía de Utrera vea lo que es la lista de Juntos por Utrera y confíe en nosotros para hacer que la ciudad siga avanzando. Muchas gracias.